Bueno, agradecemos al profesor Pastor por su exposición y abrimos ahora el espacio para una ronda de preguntas de no más de 20 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, mientras van pensando yo aprovecho también como hizo Silvina Alonso, me abuso de mi rol de coordinador y le pregunto a Daniel Pastor cuáles eran los otros dos puntos que quedaron fuera de su exposición para que los desarrolle ahora. No, porque uno obviamente era mediación, pero si no está Alberto y tampoco está Luis, me parece desleada incluir a la mediación que ellos defienden con tanto entusiasmo como otra de las situaciones que invita a resolver los problemas penales de una manera que ellos consideran muy conveniente y que a mí me parece cuestionable de este punto de vista. Y el otro es el principio de oportunidad, la introducción de criterios de conveniencia y oportunidad en la persecución que claramente desmiente también esta situación de lo que debe ser lo penal como una cuestión restringida realmente a cuestiones graves. El principio de obligatoriedad de la acción penal, el principio de oficialidad, no son realmente remedos que han quedado del pasado. Son instrumentos que posibilitan el derecho penal mínimo. Un Estado que tiene que trabajar tomándose en serio que delitos solo pueden ser los graves atentados a la convivencia social pacífica, tiene un instrumento formidable para concretarlo, para seleccionar lo poco que puede hacer en la obligatoriedad de la acción pública. Dado que los voy a tener que perseguir a todos, es también una cuestión de autoridad moral del Ministerio Público porque es extraño al hecho. Voy a tener pocos, como los tengo que perseguir a todos, voy a tener pocos. Ahora, si me dan herramientas de salida, dicen, bueno, si me lleno de casos no los voy a perseguir a todos. Porque o salgo por suspensión a prueba, que no está nada mal, pero si no, o salgo por conveniencia y oportunidad, o salgo por privatización, que siga el presunto ofendido, o salgo por justicia negociada, ejerzo presión para obtener la confesión y una condena rápida, etc. Entonces, me parece que todos estos son mecanismos que permiten al Estado contar con una legislación muy amplia, con un elenco enorme de delitos porque después tiene esta posibilidad de administrarlos. Es una cuestión simplificada, se puede remitir a la economía de todos nosotros. Cuando tenemos que hacer muchos gastos y tenemos poco dinero, bueno, vamos haciendo una selección y gastamos los mínimos indispensables. Pero si empezamos a tener la oportunidad, que la tarjeta de crédito nos financia, que un amigo nos presta, que puedo pedir un adelanto del sueldo, bueno, nos endeudamos llamativamente y adquirimos más de lo que podemos tener y después vienen todos los problemas. Me parece que también la mediación, me cuesta decirlo si no están los colegas presentes, la mediación, como en parte lo decía Alberto Binder, desmiente lo penal. Claro, Alberto decía, bueno, la mediación penal no puede ser entendida como la mediación civil. Y sí, claro que no, claro que no. Y es incluso incompatible, no puede haber mediación penal. Y si van al hecho verdaderamente penal, si yo a cualquiera de ustedes le pregunto, vamos a hacer un derecho penal mínimo de 5 delitos. No tengo la menor idea de con cuáles delitos se van a quedar cada uno de ustedes, si solo pudieran ser 5. Pero creo que vamos más o menos a coincidir. Puede haber diferencias en eso. En lo que vamos a estar todos de acuerdo en que una vez que dejemos esos 5 delitos, no puede haber mediación. Esos delitos van a ser realmente penales, van a ser gravísimos. Si solo pueden ser 5, van a ser gravísimos. Y van a ser tan graves que a ninguno de ustedes se le va a ocurrir que una salida posible para el procesamiento de esos hechos sea la mediación. De sentar a Hitler con los sobrevivientes de Auschwitz a negociar. Vamos a mediar, lo llamó el mediador, vengan. Si ustedes mantienen el genocidio en ese código penal. Entonces si van a esa situación de absurdo, lo que van a conseguir es entender, que es lo único que podemos hacer, tratar de comprender cómo funciona nuestra materia, van a comprender realmente qué es lo penal. Y que lo penal es incompatible con la mediación. Entonces también se dan cuenta que si es valioso que un determinado caso termine con mediación, que yo coincido, eso quiere decir que el caso no es penal y que hay que despenalizarlo. No el hecho en concreto que va a mediación con su autor y su presunta víctima, el presunto autor y presunta víctima, sino el delito en sí por el cual estamos dispuestos a que la mediación sea una salida. Donde admitimos, por ejemplo, que para el hurto la mediación sea una salida satisfactoria, lo que acabamos de afirmar es que estamos de acuerdo en derogar el hurto como delito y que todos los hurtos generen un litigio civil en el cual la mediación es un componente normal y adecuado de resolución de ese caso. Pero hemos reconocido que eso ya no tiene importancia como para ser penal. Y eso es muy bueno, porque sí me parece que de momento es mala la solución. O quiere decir que quizás seguimos pensando que eso en realidad es penal y la mediación es solo un paliativo porque no podemos atender a todos los casos. Si ese es el supuesto, bueno, digámoslo así, con toda resignación. No podemos hacer las cosas bien y las vamos a hacer mal. Pero no digamos que la mediación penal es la octava maravilla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Adelante. Fuerte, por favor. Ahora sí. ¿Se escuchó? No. Más o menos. El principio de la exposición comenzó haciendo referencia al contenido del discurso político en cuanto a las garantías y todo aquello. ¿Cómo se puede pensar el rol político en la inclusión del derecho penal mínimo acá en Argentina? Bueno, yo creo que quizás basando el discurso político un poco más en apoyo no solo científico, por decirlo de alguna manera, es decir, que nuestras disciplinas pueden llamarse así, lo digo para darle un contenido técnico si se quiere. Hay un cierto discurso político, ¿no? Naturalmente, generalizar siempre es injusto. Hay un cierto discurso político en el discurso político en el discurso político. Muy rápidamente se han aprobado leyes con un impacto muy, muy importante en el código penal. Claro, se trataba de la víctima de un hecho gravísimo y quizás políticamente en ese momento resultaba conveniente seguir los consejos, incluso acríticamente desde el Parlamento que brindaba a la víctima este delito terrible. Se trataba de un empresario textil sin ningún conocimiento de derecho penal, ni de sociología del derecho, ni de ninguna otra rama afín a la cuestión penal. Una vez algún profesor lo escuché decir, si yo manejo mi vehículo y atravieso un puente y este puente se cae, nadie automáticamente me reconoce la posibilidad de que yo proponga tesis de cómo tiene que estar urbanizada la ciudad o el país. No me acuerdo en el arquitecto o en el ingeniero civil ni de la ciudad ni del país. La pregunta es, ¿por qué esto sí sucede en derecho penal? Quizás la respuesta tiene que ver con conocimientos que me exceden. Soy apenas un modesto estudiante de derecho todavía, sigo estudiando derecho, así me defino. Es una cuestión seguramente social, claramente el político que recurre a este tipo de discurso está basado en probablemente datos muy concretos acerca de que este discurso, para decirlo muy brevemente, paga. Ahora, ¿es correcto? Es decir, ¿es efectivamente conducente hacia el resultado que efectivamente persigue o dice perseguir? Es decir, ¿esto es lo que nos resuelve los problemas penales? Socialmente, incluso, yo le pregunto a mi tía, que no sabe nada de derecho penal, si efectivamente ella cree que después de las leyes Bloomberg hemos tenido una mejoría en nuestro país respecto de la cantidad de delitos, de la sensación de inseguridad, si se quiere. Y ella incluso también ajena al derecho penal y a cualquiera de las otras disciplinas en las que se podría basar una respuesta apropiada, me va a decir, no, la verdad que no. Entonces, ¿por qué este discurso sigue funcionando? Bueno, repito, una pregunta que me excede. Ahora, ¿qué hacer desde lo político? Yo creo que habría que tener una mayor honestidad intelectual. Claro, esto probablemente, repito, no es redituable quizás, no paga porque cuesta mucho más buscar cuáles son efectivamente los medios efectivos para prevenir el delito. ¿Lo es el derecho penal? ¿Es un medio efectivo para proponer el delito? Bueno, yo hablé del garantismo de Ferraioli, y Ferraioli claramente en su obra, al proponer los dos fines del derecho penal, él dice, bueno, esencialmente el prevenir los castigos injustos, la reacción informal del delito, es seguramente el bien esencial porque distingue a mi derecho penal mínimo de cualquier otro sistema de control social como el de tipo policial, terrorista, etcétera, que probablemente serían mucho más efectivos para prevenir el delito. Por eso incluso define al derecho penal mínimo como un lujo de las sociedades, como un costo de las sociedades, porque ellas optan por la seguridad de los derechos fundamentales de todos antes que por la seguridad frente a los delitos. Y luego dice que el otro fin esencial del derecho penal, que es la prevención, sí, de los delitos, la disuasión, en realidad habla de prevención general negativa, es un fin menos significativo para su derecho penal mínimo, incluso porque duda de su consistencia empírica, es decir, efectivamente el derecho penal puede satisfacer estos delitos, puede satisfacer este fin, perdón, de prevención de los delitos. Y ahí termina por decir, bueno, miren, respecto de la micro delincuencia, en mi opinión esto es ilusorio. Creo que el derecho penal va a terminar con los delitos que en general nosotros vemos que se difunda en la televisión, es ilusorio, es ingenuo pensar eso. Seguimos insistiendo con esto y vamos a seguir insistiendo con el fracaso. Apuntemos en cambio a la criminalidad organizada. ¿Por qué a la criminalidad organizada? Porque creo, dice Ferragioli, que efectivamente el derecho penal respecto de esa criminalidad, que es además la que genera en gran parte la criminalidad de subsistencia, porque la explota muy frecuentemente, muy frecuentemente, es respecto de la cual entonces el derecho penal puede tener mayor eficacia porque estos privilegiados, en realidad, en una condición social muy, mucho más favorable, claramente, a la criminalidad de subsistencia, temen perder esa posición, esos privilegios, y entonces el derecho penal respecto de ellos sí puede funcionar. Para los demás es poco más que simbólico. Difícilmente entonces pueda funcionar en ese sentido. Entonces, ¿cómo este discurso puede entrar en la política argentina? Yo, bueno, modestamente tendería a decir que habría que esperar un poco más de honestidad de parte de quien efectivamente lo lleva a cabo, o un poco más de información acerca de cuáles son los resultados, concretamente, que el aumento de la pena, de las penas en general, y la mayor criminalización de hechos han tenido, no solamente en Argentina, sino a nivel global. Bueno, nos queda solamente un minuto y tenemos dos preguntas, Mauro y Juan Pablo. Bueno, brevísimamente, y las respuestas también breves, por favor. La pregunta es directiva del profesor, doctor. Me entiendo que con una cuestión ética, no quiso referirse a la admiración como está de compañerismo, ¿no? Bueno, quiero que para ser un poco más abarcativo, yo quería preguntar, si usted no haya mencionado a la suspensión de justa prueba como un proceso de negociación, como se lo hizo con la obligación, con el judicial o grado, es si es porque considera que al cumplir la persona, pautas de conducta, ya estaría justificada de alguna manera esa mínima intervención del Estado en su faz represiva. Esto, sin perder de vista que, al ser una modalidad alternativa al juicio, es una manifestación del principio de oportunidad. Tratando de hacer una lectura de todo esto en clave del principio de oficialidad, como usted hizo. Sí, sería muy largo contestarte, ¿no? Pero puede ser entendida la suspensión del procedimiento a prueba como una manifestación de un criterio de conveniencia y oportunidad, o no. También puede ser entendida como una facultad que tiene el imputado de requerir de sus jueces esa salida alternativa cuando él lo cree conveniente en la medida que cumpla con todos los requisitos legales. Que si es así, no puede nunca ser un requisito legal que la contraparte se oponga, obviamente. De hecho, esto puede ser regulado de esa manera, muchas legislaciones así lo hacen, pero en esa legislación uno no termina de entender por qué el imputado le efectuó una solicitud al juez y no al fiscal. Juan Pablo, brevísimo, por favor, la respuesta también. Daniel, no estoy de acuerdo con que no tiene que haber mediación, no tiene que haber derecho penal negocial. Suponete el caso Madoff. Un titular de un fondo de inversión acumula ahorristas por decenas de millones de dólares y los hace desaparecer. Vos no permitís nada, no permitís una mediación, no permitís que la gente recupere sus ahorros, la única salida es que esa persona vaya presa. Pero para los ahorristas no les sirve de nada eso. En cambio, quizás un procedimiento negocial en donde él pueda acceder a una pena reducida contra la entrega de los fondos que están desaparecidos, es una solución que le sirve a la mayoría de la gente. Entonces, estamos como anteponiendo un interés abstracto que es, oh, se ha cometido un delito, entonces debe ser castigado sí o sí al interés de gente que ha sido perjudicada realmente. Entonces, me parece que ciertos mecanismos alternativos a la pena a veces están absolutamente justificados. Sí, sí, sin duda. El caso que mencionás, no. Otro probablemente sí. Ese no. No, no, porque primero hay que determinar en un juicio si es culpable o no. Yo no estoy diciendo que la pena sea la única alternativa, puede terminar absuelto. Así que en ningún momento dije eso. Dije que hay que hacer el juicio y ver qué sucede. Y después están los demás mecanismos de resarcimiento, donde esto puede funcionar. De otro modo, por un lado, el Estado se presta al servicio de un reclamo que no es penal y desmiente su propio interés, que no lo haga delito, que no haga delito las estafas financieras. Si después no está dispuesto a investigar, aprobarlas en juicio y en caso de que un culpable sea hallado, aplicarle la pena que la ley dispone y no una menor porque el imputado tuvo algún gesto de grandeza. O quizás sí, Juan Pablo, quizás eso se pueda considerar. No estoy seguro. Lo que sí me parece que el hecho de que la salida alternativa sea muy buena para alguien, muy provechosa para alguien, no debería ser la razón por la cual disciplinamos nuestro derecho penal, porque si no, uno podría tener muchos más ejemplos que probablemente no serían aceptables. Pero es para una discusión mucho más larga. Bueno, les agradecemos mucho a los expositores y a los presentes por la atención.